Bueno que tal amigos como estan? aqui se hablando nuevamente en el canal de piña mtg pues el dia de hoy pues vamos a estar viendo el el mazo que utilice para lo que fue el evento de lanzamiento de broad aqui en magic arena que es mas o menos como un commander solo que mas pequeño y para aqui en la arena que son pues 60 cartas comenzamos con 25 vidas, un comandante y como ustedes ya saben pues una carta una copia de una sola carta de los colores de la identidad de nuestro comandante pues como ya todos saben pues son los colores que tiene de costa de maná y o habilidades especiales que tenga la criatura legendaria que tiene que ser legendaria ya sea una criatura legendaria o un place walker ahi si que es a gusto de cada quien estuve probando dos mazos pero con el que me hice las 5 victorias pues fue con el mazo que vamos a ver a continuacion aqui como ven pues ya tengo las 5 victorias y fue con con un mazo de oku como he comentado a veces en el twitter pues oku es uno de los de los place walker que es amado o es odiado dependiendo de quien lo este utilizando si lo estamos utilizando nosotros pues es bastante bastante roto para el otro oponente porque a la larga este este nuestro amiguito aqui como ya todos saben las habilidades que tiene pues a la hora que baje el otro el oponente baje su su criatura por ejemplo su comandante pues se lo volvemos un 3-3 sin ninguna de todas habilidades entonces como que pierden bastante los mazos que tienen bastante sinergia con sus comandantes pues este fue el el que utilice y como pueden ver pues todas las cartas una de cada una anular marinero costes bastante bajos para que podamos acelerarnos en bajar criaturas hacer hechizos igual las que son pues tenemos nuestra gansita vaya acelerando algún counter por ahí perdido como tenemos bastantes hechizos pues un degollador una hada de los deseos que mas que todo nos sirve porque vuela y para no tenemos banquillo entonces mas que todo porque vuela la podemos podemos bloquear y podemos regresarla a nuestra mano o un negar ciclo de crecimiento como tenemos criaturas pequeñas pues es un buen un buen truco de combate un picado para alguna criatura voladora que nos puede hacer algún daño un avión una vez una simic una carta simic disputa por si es un mazo azul pues ya sabemos que solo con uno azul podemos contrarrestar eso y tienen que pagar 13 eso ya lo conocen ustedes la muy ailing y ya de aquí en adelante pues ya son cartas un poquito más que nos sirven para ir ganando ya las partidas tenemos un ceratops el circuito laberítico para acelerarnos para poder bajar estas criaturas un emboscador el lobito 4-4 que pone después tokens la bestia buscada que no podía faltar un mazo que lleve color verde un lobo feroz para matarle a alguna criaturita la viven que pone contadores en criaturas o hace pelear a alguna de nuestras criaturas o hace daño de la fuerza de una de nuestras criaturas a una de un oponente la mística crestada por algún counter que tengamos la tamillo que me ha servido bastante también y nisa que esta nisa y loco pues hacen un muy buen combo porque se aceleran bastante y los dos pues ponen criaturas 3-3 buena gente de la traición un gran cromlech una hidra voraz y no podía faltar en una simic una crisis hidroide el castillo las tierras el castillo de coto de garen que nos sirve para criaturas pagamos 5 y nos da una más y de ahí pues todas las las cartitas de las dobleas de las tierras y un pasaje de leyenda pues este es el mazo muy bueno por cierto como les digo con este mazo fue el que me hice pues las 5 victorias unas si fueron sencillas como que cuando vieron que bajé loco en el tercer turno y les hice a su comandante un 3-3 sin habilidades como que ahí concedieron los demás si tenían bastantes buenas cartas tenían buenos comandantes que hubo una partida que si tardamos bastante las otras pues más o menos normales pero si les recomiendo este mazo por si lo quieren utilizar como les digo si no les gusta oco pues no lo pueden no lo no lo usen pero si les gusta como les digo lo ama el que lo usa y lo odia el que se lo usan en contra ese es uno de los que tenía aquí que les quería mostrar para el evento de Brawl si quieren les puedo dejar en la descripción pues las cartas que están aquí cada quien se las puede poner que es bastante sencillo hacer uno de Brawl solo hay que ir viendo que sinergias podemos utilizar para que no sean cartas muertas a la hora de que los vayamos a usar así que pues sin nada más así que les dejo por aquí unas partiditas que logré grabar las otras se me olvidaron cuando ya estaba grabando como cuando ya estaba jugando como a la mitad de las partidas me acordaba que tenía que ir grabando pues entonces hay unas que grabé otras que no grabé pero este es el el masito de con Oco el ladrón de coronas que ya muchos quieren pues que lo vayan a a banear y andan pidiendo eso también porque es muy muy roto así que nos vemos en un próximo video ya saben regalarme su like suscribirse y comentar y pues este fue para el evento de brawl así que adiós y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!